Hola curiosos, se que muchos de ustedes se estarán preguntando que está pasando en Battle Royale ya que el pin está 9-9 y todas las partidas están buggeadas bueno curiosos, como ya saben Garena le da poco mantenimiento a lo que es este juego y solamente vive trayendo evento tras evento y nada de mantenimiento a los servidores para que el juego pueda fluir bastante bien ya que el vive sacando tanto evento como el último evento que acaba de salir de los angelicales amarillo y más emotes, almas evolutivas más la luz royal especial que ha estado saliendo por este mes de diciembre más incubadora y todo esto hace que el servidor esté bastante cargado por eso últimamente todas las personas que entran al juego y se carga el servidor hace que pase esto de que todas las partidas salgan bastante buggeadas como esta a continuación que estaba jugando yo hace unos momentos y ni siquiera podía avanzar porque el lag que tenía luego me traía automáticamente fuera de zona y aquí estuve corriendo en el mapa ya llevaba dos kills pero había ocasiones en que el pin se arreglaba pero automáticamente subía como ya pueden ver lo tengo en 190, 300, 400, 500 y automáticamente comienza a bajar pero vuelve y sube el pin y esto es fastidioso ya que yo quería subir rápidamente a lo que es gran maestro ya que me faltan muy pocos puntos pero las partidas están bastante cargadas ya que hay como ya ustedes saben hay emotes que buggean la partida como los emotes evolutivos y también esos emotes de transformación en plena partida mayormente todos los emotes que están saliendo están haciendo que los servidores se estén cada vez cargando más lo único que yo recomiendo es que Garena amplíe los servidores y dé más mantenimiento y déjese sacar tantos eventos que aunque son muy épicos cada uno de esos eventos pero es mejor tener pocos eventos y tener un juego con una buena jugabilidad así que compartan este video y espero que esta noticia pueda llegar a Garena porque hoy domingo 17 no podemos estar ni siquiera jugar una partida porque todos los servidores están sobrecargados ya que ustedes saben que todo el mundo está en casa y todo el mundo está jugando su partidita este día domingo y mayormente todos los eventos también y los gráficos que aunque están mejorando un poco pero todo esto hace que el juego esté bastante mente cargado y como ustedes pueden ver en esta partida aquí me encuentro que estoy estaba cambiando un poco esperando a veces matar a un par de personas ya que quiero salir ya rápidamente de esta partida pero no quiero perder el punto ya que si te matan en un top alto te quitan bastante puntos yo estaba en gran maestro y cuando me bajaron la temporada pasada me bajaron a diamante 4 pero esta temporada me bajaron a diamante 1 y me he dado cuenta que mientras más voy subiendo menos puntos me dan aquí vuelve el pin y se me pone 9-9 así que veo uno por allá y comienzo a dispararle estoy disparando, disparando y veo que si le estoy sacando más de 200 puntos pero nada de nada aquí tengo el pin todavía 9-9 pero parece que también funciona un poco así bueno pues como seguía contando la temporada pasada me bajaron a diamante 4 y subí como en 3 partidas pero ahora ha sido un poquito más complicado subí ya que está dando muy poco punto y cuando te bajan te bajan bastante punto en realidad es un poquito más interesante porque hace salir un poquito más lo competitivo y lo bueno es que si te hace varias kills aunque quedes en un top alto no te quitan nada de punto o sea no te quitan mucho punto dan muy poco punto pero tiene que quedar por lo menos en el top 8-9 con 5-6 kills yo me hice una partida con 14 o 15 kills creo y casi 6.000 de daño y solamente me di en 22 puntos cuando subí a las 5 estrellas que actualmente ya he subido bueno curiosos por aquí seguimos en la partida tengo el pin en 213 subí a 300 y aquí estamos buscando a ver dónde están los enemigos aquí mis compañeros me están diciendo como que vamos a aguantar la partida ya que ponen una pared y se pone 3 días después como ellos dicen bueno curiosos por aquí estamos baqueando que vemos que están peleando por estos lados por aquí entonces estamos agachaditos pero ya ahí viene la zona y vamos a tener que avanzar y el pana mío que está aquí adelante que se llama plaga él dice que vamos a rucharle a este cuadro que está aquí ya que hay uno tumbado en el suelo pero parece que se inyectó lo dejo que se pare pero el tipo parece que está lagueado pero en realidad soy yo el que tengo el pin altísimo en 500 ahí me roban esa kill el pin se me pone 9-9 pero lo raro es que aunque el pin está 9-9 como que funciona un poco pero sigue bastantemente lagueado aquí adentro hay uno encerrado me dice el pana mío que lo tumbe la pared pero yo lo que hago es me robo la kill pero ahí me doy cuenta que el pana mío atravesó la pared pero el lag sigue igualito aquí se me baja un poquito el pin me pongo aquí casi me te roban toda la cabeza pongo una fogata y me pongo un botiquín ya veo que tengo uno aquí dentro y voy a tratar de buscarlo pero aquí viene y vuelve y se me sube el pin a 500 y yo estoy tirando tiros como un loco y el tipo aparece tumbado pero afuera y aquí viene un pran 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 y me rompe la cabeza aquí está yo y no pero y que fue que pasó y el tipo vuelve y se levanta va a aparecer coño muerto por otro lado y aparece el pana mío está por ahí adelante y aparece también muerto y aquí terminamos esta partida bastantemente lagueado la suerte es que no perdimos puntos ya que le damos un top bajito y le hicimos varias kills así que no olviden suscribirse curiosos y apoyarme con ese épico like y nos vemos en un próximo video curiosos bendiciones gracias